La selección de WiseAir, ahora diseñada con configuración opcional de ventiladores para que usted pueda escoger. La selección de WiseAir es la perfecta solución para los malos olores en áreas donde el ambiente está en constante cambio. Ya sea un lugar de bastante movimiento o un baño de poco uso, la selección de WiseAir ofrece la opción de ajustar el nivel de fragancia como usted desee. Pudiendo escoger desde funcionamiento únicamente durante el día por 90 segundos y la opción infinito, usted tiene el control.